En el Facebook Ayuda Saludable, Jesús Aisi, nos puede regalar un like en la página o agregarte como nuestro amigo y entonces ahí estaré en contacto. Arrancamos, Josué. ¿Cuáles son las enfermedades intestinales más comunes y que pareciera que son parte ya de nuestra vida? Bueno, regularmente, Rosy, hay muchísimas enfermedades dentro del área digestiva, pero lo más común es la distensión, ¿verdad? Que es una afección que el abdomen lo sientes lleno y apretado y, bueno, a veces está visiblemente hinchado, ¿verdad? Mucha gente, regularmente las mujeres dicen, parece que estoy embarazada, mira mi estómago, ¿cómo está, verdad? Otra de las más comunes es el estreñimiento también, que esto, pues, yo creo que el 60% de la población lo padece precisamente por el tipo de alimentos que se ingieren. La diarrea, que es otro también muy común en los niños, precisamente cuando están en una edad donde están agarrando todo y están descubriendo el mundo, lo descubren a través de la boca, ya ve que hay una etapa donde los niños están poniendo todo su boca. Entonces, eso, pues, genera mucho problema de diarrea. Las personas que comen regularmente en la calle, donde no hay una higiene correcta, pues, obviamente, van a tener este problema. La acidez, que es otro de los problemas muy comunes y que, digo, hasta yo lo he padecido incluso con alimentos naturales, ¿verdad? Por la mala contaminación o porque comen uno con mucho estrés o con demasiada prisa, ¿verdad? Que ha sido mi caso, que en ocasiones como con demasiada prisa y, bueno, viene la acidez gástrica, que es una sensación de ardor, ¿verdad? Y que proviene del esófago. Hay en personas donde ya es demasiado, donde hay un reflujo gastroesofágico. O sea, se viene el líquido y sientes que te quema la garganta, ¿verdad? Es algo muy, muy fuerte. La náusea, los vómitos también es un trastorno. Y, bueno, de ahí ya nos vamos a la gastritis, a la intolerancia a la lactosa. Nos vamos a los problemas de la vesícula también, que tiene que ver ahí. Podemos ir hasta la parte baja del sistema digestivo, que es la parte del recto, donde puede haber una fisura anal, puede haber un prolapso rectal, hemorroides, ¿verdad? También aquí ya, pues, podemos hablar de la esofagitis, de la colitis, hablando también de otro órgano digestivo, que es el hígado, donde podemos desarrollar una hepatitis A, B o C, ¿verdad? Una cirrosis en el caso de que no le hagamos caso, una insuficiencia hepática, ¿verdad? Una hepatitis alcohólica para las personas que consumen demasiado este alcohol, que además es muy ácido esta bebida. O una hepatitis autoinmunitaria también, como puede ser una cirrosis autoinmunitaria, como se puede ocasionar, al igual que cuando tu sistema inmunológico está mal. El páncreas, que es otro órgano también importante ahí, puede haber una pancreatitis o un quiste pancreático también. Y bueno, en los intestinos, pues, una infinidad de oxyuros, parásitos, úlceras duodenales, duodenitis, incontinencias, diverticulosis, divertículos, gases, síndrome de intestino irritable. Y bueno, de ahí nos vamos a las infecciones como la salmonella, la estericia coli, el adenovirus, ¿verdad? Que nos pueden causar mucho problema. Un problema, una isquemia por radiación, las pacientes que sufren esto, mala absorción de alimentos, ¿verdad? Obstrucciones intestinales, precisamente cuando se hace una compactación fecal. Y bueno, una gran infinidad de trastornos que podemos tener ahí. Pero, precisamente hablando de estos trastornos, tenemos algo muy importante, que son los prebióticos y los probióticos. Eso, pues, obviamente nos va a ayudar a definir nuestra salud en el intestino, pero también nos va a ayudar a definir lo que es la salud en todo nuestro cuerpo, ya que tu sistema inmunitario, parte importantísima del cuerpo, que es lo que nos defiende de tanto interno como los embates externos de la naturaleza. Entonces, se desarrolla en el intestino. Cuando tú tienes un intestino en malas condiciones, obviamente tu sistema inmunológico va a bajar considerablemente y vas a estar, pues, a merced de todas las bacterias que hay en la naturaleza, ¿verdad? Y esto, pues, nos va a ir enfermando, nos va a ir enfermando y vamos a ir teniendo problemas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos. Los prebióticos son partículas naturales que vienen a través de los alimentos y fortalecen a nuestra flora intestinal. Es decir, dentro de nosotros ya tenemos bacterias que son amigables para nosotros y estas bacterias o esta flora, que también pueden ser hongos, se alimentan de los prebióticos, ¿verdad? De prevención. Los probióticos son bacterias que nosotros introducimos a nuestro cuerpo, como en el caso del yogur, ¿verdad? El yogur es un probiótico porque van bacterias acidolácticas. Ya son bacterias que van a ayudar a poblar tu intestino. En el caso, cuando no se tiene esto, que tomas demasiados medicamentos o que tienes demasiado ácido en tu estómago, que te va fermentando todos estos alimentos, pues es que obviamente está baja tu flora intestinal. De ahí también se puede definir porque te enfermas demasiado, te estás enfermando constantemente, constantemente, constantemente. En el caso de los niños que se enferman cada dos semanas o cada tres semanas de gripas, pues eso quiere decir que el sistema inmunológico está mal. Y de ahí del sistema inmunológico, cuando tenemos un problema mayor, pues bueno, puede llegar hasta un cáncer o unas enfermedades autoinmunitarias, precisamente que nos causan mucho trastorno. Entonces, estos probióticos, pues obviamente pueden venir, como ustedes saben, en yogur, pueden venir en los búlgaros principalmente, que es una gran cantidad en la lechuguilla, en las bebidas fermentadas específicamente. Los yogures comerciales ya no tienen tanta cantidad de probióticos porque al momento que los pasteurizan, ustedes saben que la pasteurización es hervirlos, pues, o subirlos a una temperatura de 100 grados o tal vez menor, ¿verdad? Esto ya habría que verlo con un químico en alimentos. Bueno, pero suben la temperatura y al subir la temperatura, automáticamente mueren una gran cantidad de bacterias porque, pues, no están habituadas a esta temperatura. Entonces, ya cuando comes el yogur, comes un yogur químico prácticamente. Y sabemos que todos los saborizantes y colorantes que se están utilizando ahorita actualmente en el yogur, provienen del petróleo. Entonces, lo que te estás comiendo ahí, básicamente, pues, es una tacita con gasolina, por mencionarlo literalmente, ¿verdad? Una tacita con petróleo. Ya de leche ni tampoco tiene leche porque la leche, pues, no sé de dónde la saquen química y artificial. Y, bueno, ya no tiene nada de todo eso. Entonces, la forma más natural de poderlo hacer es que tomes, pues, fermentos, ¿verdad? Obviamente, el pulque es un fermento muy bueno, en pocas cantidades, obviamente. Si lo tomas en grandes cantidades, vas a tener problemas de embriaguez. El aguamiel es otro fermento muy bueno. Para allá, para los países asiáticos, se utiliza mucho una bebida que se llama kefir. Y en Europa utilizan mucho la col fermentada, utilizan mucho el pepino fermentado, ¿sí? Que se llama sourcalf, todo esto. Son productos que se fermentan y los empiezan a comer. Y, bueno, empezamos a tener muchísimo beneficio. Rosy, te dejo el micrófono. Así es, porque nos vamos a ir a la primera pausa. Yo los invito a que empiecen a participar porque hay regalos para ustedes. Si ustedes tienen problemas, enfermedades digestivas, ya las mencionó José, es momento de que empiecen a participar porque el regalo de hoy, de verdad, que les conviene. Así es de que a marcar 3647-1883-01800-7275420. En el Facebook, Ayuda Saludable Jesús Aisy. Y les recomiendo que vaya por plomo y papel porque va a haber muchas recetitas para este tipo de malestares. Y también la solución, como siempre, 100% natural también de Jesú Aisy. Así que vamos a la pausa. Es muy breve. Regresamos todos en Ayuda Saludable. Te invito a que participes, ya que tenemos regalos para ti. 3647-1883-01800-7275420. La hacen costo para ti. Y a través del Facebook, toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos a través de www.radiomujer.com.mx. En el Facebook nos podemos contactar. Gracias a toda la gente que nos escuche también a través de Fiesta Mexicana o Planeta Mazula o en el 1040 de Amplitud Modulada aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana. Hoy, hablando de enfermedades digestivas, bueno, pues ya Josué nos dio la clave que es tener una buena flora con probióticos y prebióticos. Así es de que hoy vamos a estar hablando de soluciones específicas para que ya nos olvidemos de esto que para nosotros es tan normal tomar un vaso hasta de agua y entonces parecer de veras que estamos embarazados. Entonces, hombres y mujeres, de repente, miren, acá ya andan levantando la mano, que sí es cierto. Entonces, eso es por una muy mala digestión, una muy mala flora y entonces hoy hablamos de esto. Josué, te dejo el micrófono para que nos empieces a dar ya soluciones porque eso es lo más importante. La buena noticia es que todo hay solución y que si no lo hacemos y no cambiamos hábitos, entonces las consecuencias pueden ser graves. Efectivamente, Rosy, las consecuencias pueden llegar hasta un problema mayor como puede ser un cáncer, ¿verdad? Un cáncer, pues es una respuesta biológica de tu cuerpo a un descuido o a un trastorno el cual no ha sido tratado eficientemente. Entonces, pues de ahí podemos tener este problema. Precisamente una de las soluciones naturales para este problema y de una solución rápida y muy efectiva es precisamente el jugo de maguey. El jugo de maguey como tal tiene una gran cantidad de prebióticos que eso es precisamente lo que ayuda a curar las enfermedades digestivas, sobre todo también las enfermedades infecciosas, porque si tenemos la flora intestinal y le damos el alimento a nuestra flora intestinal, pues obviamente esta flora se va a multiplicar de una manera controlada y va a empezar a eliminar todas las bacterias que empiezan a causarnos daño a nuestro organismo. Un porcentaje de azúcares que contiene el jugo de maguey, pues obviamente está formado por fructosa, 75 partes, 25 partes de glucosa y 5 partes de inulina. Por lo tal, pues es un índice glucémico muy bajo, por eso es apropiado para las personas diabéticas. De ahí que nosotros, dentro de los procesos del jugo de maguey y de las investigaciones que se han hecho a través del jugo de maguey por el INVESTAB, que es un instituto de investigación científica que está en Irapuato, Guanajuato, obviamente se saca la deducción de que pues es un regulador del azúcar en las personas diabéticas. Y de ahí pues todas las demás propiedades que podemos tener con este jugo de maguey. ¿Qué nos ayuda para la anemia? ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos una mejor absorción de nutrientes y esta absorción de nutrientes pues obviamente nos va a dar como resultado que tengamos una mejor salud, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esto a su vez nos va ayudando con los procesos de digestión dentro de lo que es todo el área y los procesos del juguito pues de maguey. ¿Qué más podemos hacer con él? Bueno, como lo hemos dicho, lo puedes utilizar también para los golpes externos. Entonces, revuelves un poquito de jugo de maguey y lo pones en las úlceras, los pones en los golpes, lo pones donde tienes contracturas o donde, en el caso del nervio ciático, lo puedes utilizar ahí. Y esto pues obviamente te va ayudando con todos los procesos de sanación dentro de lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a facilitar la circulación de sangre, nos va a fortalecer el sistema inmunológico del cual estamos hablando, nos acelera el proceso metabólico, podemos absorber mejor las sustancias nutritivas, estimula la regeneración celular, de ahí que es importante ponerlo en las heridas, regula los desórdenes hormonales y tú estás en ese proceso, reduce inflamación del cuerpo, aquí es muy importante porque reduce la inflamación del intestino o del estómago, ¿verdad? Aumenta la energía, mejora la cantidad de glóbulos rojos, lo que hablábamos hace un momento, y es auxiliar en las alergias y en las infecciones virales. También nos ayuda con el estreñimiento, que es algo muy importante, ¿verdad? Aumenta nuestras defensas, nos desintoxica y nos elimina todas las toxinas y otras sustancias del cuerpo, ¿verdad? Nos ayuda para el crecimiento de las uñas, nos regula el colesterol, nos controla la diabetes 1 y 2 por el índice glucémico que tiene y por la cantidad de prebióticos que estamos tomando, ¿verdad? Nos combate, pues obviamente, los achaques de la vejez, como hay rigidez, como hay calambres, como hay temblores, ¿verdad? En los problemas de próstata, en los problemas de seno, sobre todo en los de cáncer. Precisamente aquí, quiero hacer un paréntesis y lo voy a hacer muy rápido porque el tiempo nos apremia. Se habla del jugo de maguey que ha curado casos de cáncer en algunas personas y en algunas otras no lo ha curado. Bueno, ¿por qué en algunas personas sí? Bueno, porque en estas personas se empieza a fomentar lo que es el proceso del sistema digestivo y aumentas tu sistema inmunológico. Cuando tú fortaleces tu sistema inmunológico a un grado tal de que el sistema rebase la cantidad de células cancerosas que tienes, inmediatamente, ¿qué creen que va a pasar? O sea, si tú tienes una fuerza policial muy grande, una policía muy grande, muy fuerte y muy eficiente que pasa con las personas o con los delincuentes en este caso, por mencionarle un caso, ¿no? Pues obviamente los van a batir. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Esas intrusos, esas células que por alguna razón llegaron a tu cuerpo si tú fortaleces tu sistema inmunológico automáticamente las vas a matar y de esta manera es como actúa el jugo de maguey dentro de nosotros, ¿verdad? Si tú tienes quistes, si tienes miomas, si tienes problemas de pulmón, ¿verdad? Y el jugo de maguey lo combinas con un juguito de apio el apio elimina el 80% de cáncer en pulmón y casi nadie lo comemos, ¿verdad? O sea, que porque tiene un sabor muy fuerte, que porque infinidad de cosas. Acá en Estados Unidos se come mucho el apio pero en México pues se consume muy poquito, ¿verdad? Si usted va a un puesto de frutas o de verduras pues el apio es el que menos, de hecho tienen dos o tres apios porque casi nadie lo consume. Pero si tú estás teniendo problemas de pulmón toma el jugo de apio, te va a fortalecer de una manera increíble y además elimina el 80% de las células cancerosas en pulmón si estás cursando por un problema de este tipo, desafortunadamente. Entonces, combinar el jugo de maguey con el jugo de apio es excelente, ¿verdad? Combinar el jugo de maguey con bicarbonato de sodio ya lo hemos dicho muchísimas veces te ayuda a eliminar toda esa acidez que tienes en tu estómago te ayuda a eliminar todos esos problemas del esófago, de la garganta, ¿verdad? Me he encontrado personas en las consultas que de la acidez ya no pueden hablar o sea, traen trastornos muy severos en su garganta donde ya se puede hacer un esófago de barra que puede ser un problema de este tipo. Entonces, pues obviamente nos va a ayudar también a fortalecer y absorber las vitaminas del complejo B ya que también el jugo de maguey contiene complejo B contiene vitamina B1, B12, contiene calcio, contiene magnesio o sea, contiene una cantidad de nutrientes increíbles y esto porque los magueyes, recuerden que el jugo de maguey que nosotros utilizamos viene de maguey silvestre no viene de un maguey que se le ponen hormonas se le ponen productos químicos para hacerlo crecer no, es un maguey que crece con la naturaleza y debe ser un maguey que es mayor a 7 años o sea, imagínate el proceso de la planta para llegar hasta los 7 años y luego de los 7 años nos brinde su recurso o su fruto y como decíamos, nosotros hacemos un proceso en el cual como manejamos la medicina indígena ok, hay que pedirle permiso a esa planta para poder cortarla y para poder extraerla y que sepa que el beneficio de esa planta obviamente es el curar a muchísimos seres que lo han hecho y que se han curado ya con estos productos naturales 100% no está, no tiene ningún proceso químico es un proceso completamente natural ahora de aquí voy a algunas personas les sabe un poquito el jugo un poquito amargocito esto es porque se va fermentando precisamente la cantidad de prebióticos entran en probióticos y empieza a fermentarse de tal manera que entre más fermentado se tome el jugo mayor beneficio vas a tener a tu cuerpo el sabor cambia muchísimo eso es indiscutible pero entre más fermentado esté tu cuerpo se va a beneficiar mayor porque le están dando prebióticos naturales específicamente si tú no puedes tomar estos probióticos derivados de la leche porque tienes intolerante a la lactosa o porque no te gusta la leche amargosa entonces hay que hacer todos los procesos ya de fermentación con la zanahoria con el col con el arroz también verdad que se puede hacer un fermento que se toma los orientales lo utilizan mucho nosotros en México pues obviamente hacemos los mentados curtidos verdad el tepache que lo hacemos con la piña esto pues es excelente algún licor que se hace fermentado con la naranja también eso es bueno gente en algunas poblaciones utilizan esto y esto pues obviamente ayuda con todos los procesos Rosy así es así es de que los invitamos a que prueben a que prueben este maravilloso jugo de maguey que lo tenemos de promoción ya saben consintiéndolos a ustedes y a su bolsillo no saben que maravillas hace lo único que sí les recomiendo es que sean constantes que no esperen que sea como cuando nos tomamos cuando nos duele la cabeza y entonces me tomo yo una pastilla y pues en menos de 5 minutos ya se me quitó no funciona así necesitamos hacer cambios importantes empezando por los hábitos de vida como la alimentación este hacer ejercicio y demás y ser muy constantes seguir indicaciones médicas regresando les digo donde lo pueden conseguir y la promoción de esta semana mientras tanto sigan participando 3647-1883 y al 01800-727-5420 ya son las 9.33 estamos a la mitad del programa todavía te queda mucho tiempo para seguir participando con nosotros porque tenemos jugo de maguey para ti donde lo puedes conseguir ya sabes esta semana la de promoción dos botellas por tan solo cuánto creo 250 pesos si usted va a la tienda y compra un pocote de cosas que sabemos que nos van a hacer daño pues yo estoy segura que se va a gastar mucho más y bueno pues ya saben al rato estamos enfermos y demás y nos va a salir mucho más caro dos frascos de jugo de maguey por tan solo 250 pesos donde lo pueden encontrar solo solo donde yo les voy a comentar en este momento para que ustedes lo sepan en Guadalajara única sucursal es la matriz de todas en Cruz Verde 551 esto está en esquina hospital en el barrio de la Sagrada Familia y el teléfono es el 38 27 39 88 y 38 26 64 60 en el grullo estamos en Plaza Santa Fe local 38 no nos ha ido a visitar le recomiendo que vaya porque está muy bonita la tienda y aparte tenemos personal capacitado todos ellos le van a dar la información que usted necesita me lo van a atender muy bien y además le van a dar le van a quitar todas esas dudas que tiene acerca de los productos de Jesúa y si usted no lo vea no lo tiene a la vista usted pregunte si tiene dudas ahí le van a dar la información estamos en Plaza Santa Fe local 38 en Urbano Rosales número 12 y el teléfono es 321 387 56 83 en Villa Purificación con la señora Dora Luz al 317 111 30 42 este es un celular en Tamazula en 16 de septiembre número 108 y el teléfono es 358 41 16 11 70 también nos pueden encontrar en Los Ángeles California donde ahorita se encuentra Josué Alcaraz va a estar una temporada pequeña pero va a estar por ahí en Tijuana y en Los Ángeles para que lo aprovechen ahorita les voy a dar ya las fechas de consulta en Los Ángeles California estamos en 2328 web Valencia DR Fullerton California y el teléfono son los teléfonos 714 99 22 909 y 714 46 36 331 en Zapotitic calle Acacia número 10 al teléfono 341 124 22 44 en Tijuana Boulevard Cuauhtémoc 123 Colonia Libertad parte baja en Plaza Ferrocarril y el teléfono 682 44 77 y en Tomatlan Jalisco que también le recomiendo que vaya a esa tienda que está también súper bonita en Allende número 6 Interior G Colonia Centro Plaza Evaluna y el teléfono de la tienda es el 322 298 53 45 solo en estos lugares vas a encontrar el jugo de maguey original de Jesúa y sí con la garantía que que nosotros te damos de que te va a funcionar siempre y cuando siempre y cuando seas constante y hagas lo que tengas que hacer así es de que vayan esta semana dos frascos por tan solo 250 pesos vale mucho la pena y tengo ya también las fechas listas porque ya Josué también bueno ya va a estar un tiempo allá en Estados Unidos y se regresa y aquí tengo ya las fechas listas en marzo el 9 de marzo iniciamos aquí en Guadalajara el 11 y 12 en El Grullo 13 Villa Purificación 14 Tomatlán el 16 de marzo aquí otra vez en Guadalajara 16 y 10 perdón 17 y 18 en Tamazula 19 en Zapotiltic abril 6 y 7 en Guadalajara y se va otra vez a Estados Unidos y ya no regresa hasta junio así es de que aprovechen y vayan y saquen su cita de una vez para que ya lo tengan listo y apartado y le den seguimiento a ese tratamiento que están tomando les de una revisada y bueno pues les ponga palomita y nota de que ustedes están siguiendo muy bien su tratamiento así es de que los invito a que marquen a los teléfonos de su localidad en donde les toque o aquí en Guadalajara también lo pueden hacer al 38 27 39 88 para sacar su cita y pues rápidamente nos vamos con las llamadas porque el tiempo premia y hay muchas muchas preguntas tenemos a Anita Andrade desde Autlán dice que tiene un niño de 8 años y que tiene las ajinas muy grandes que no se enferma muy seguido pero las tiene muy muy grandes que que puede hacer bueno aquí hay que empezar a eliminar ese problema haciendo baños de asiento y dándole tecitos de manzanilla o de romero con un poquitito de sal que haga gargarismos en la mañana de ser posible al mediodía y antes de acostarse y obviamente que tenga una buena higiene bucal desde su ahí si le podemos recomendar que tome el etla le va a ayudar mucho y el calostro y por supuesto la plata coloidal tenemos a Teresa Fernández con las preguntas dice que si puede dar la receta para la gastritis y que que porciones son de jugo de maguey bien hay que poner lo que es un caballito o 30 mililitros pues aproximadamente o 32 mililitros de jugo de maguey un caballito vamos a decir para quitarnos de mililitros pone la cantidad de jugo de maguey le pone una pizca una pizca es decir un cuartito de cucharada cafetera de bicarbonato de sodio y la misma cantidad o la misma medida de agua pura se lo revuelve y se lo toma se lo puede tomar tres veces al día sobre todo después de cada alimento siente una delicia en su estómago porque inmediatamente se quita la acidez y se quita ese embaramiento y el meteorismo ese de traer su estómago inflamado y también interesa pregunta dice que se encajó unos clavos en los pies dice que cómo evitar infecciones bueno póngase plata coloidal póngase sobre todo plata coloidal y póngase orégano si tiene por ahí haga un poquito de aceite de oliva o ponga unas plantitas de orégano en aceite de oliva déjalo reposar media hora y póngaselo ahí ¿verdad? o si no póngase la planta simplemente con barro barro y orégano coce el orégano revuelva su barro y póngaselo directamente eso va a ayudar muchísimo por supuesto que hay que ir a un centro de salud si no puede hacerlo pues haga esto esto va a evitar la infección Eli Predo dice me operaron de la vesícula para una operación de vesícula ¿se puede tomar el jugo de maguey? por supuesto ayuda muchísimo y bueno si puede evitar la operación pues obviamente evítala porque los problemas vienen después no antes Anaelia González dice mi hija padece de colitis ¿qué remedios hay y qué diferencia hay entre colitis y gastritis? bueno la colitis es una inflamación del colon por eso se llama colitis el colon pues es una parte de intestino de metro y medio metro metro y medio aproximadamente que bordea todo lo que es el estómago la gastritis es una inflamación del estómago por eso se llama gastro de gastritis de ahí viene el problema o sea son dos cosas diferentes aunque hay personas que se les inflama el estómago se les inflama el intestino y el intestino delgado y el intestino grueso entonces es una gastro entero colitis es un nombre muy largo y también así de complicado es pues para poderlo quitar ¿verdad? pero empieza a tomar el jugo de maguey tome sobre todo plantas aromáticas la hierbabuena puede ayudarle puede ayudarle lo que es la hierba limón puede ayudarle el té de comino el tecito de orégano todas las plantitas aromáticas son digestivas y esto nos ayuda a con ese proceso no coma demasiado rápido no mastique mal pues o sea mastique correctamente sobre todo hay que hacer una buena combinación de alimentos el problema de muchas personas es que comemos después de comer utilizamos postres y eso fermenta o mire después de comer creyendo que es saludable se come una fruta eso fermenta el estómago o sea en lugar de hacerlo sentir bien le va a inflamar el estómago y van a empezar los gases y va a empezar a sentirse mal y a repetir el mal sabor de boca mal olor y todo esto la fruta siempre regularmente se come antes de los alimentos una frutita pequeña en 10 o 15 minutos usted la está digiriendo o la puede ya absorber y ya come normalmente eso sería lo común o esperar una o dos horas después del alimento para comer su fruta no utilicen los postres los postres de verdad son fermentan pues el estómago y le putrefactan si en el caso de que comió carne pescado pollo o huevo y se come un postre después ya todo nos ha pasado por alguna razón andamos con el estómago súper incómodo pues ahí está el tip no postres y no fruta después de los alimentos la fruta va antes tenemos a Claudia González dice para el intestino perezoso dice que siente que tiene mucho excremento en su intestino que si el jugo le puede ayudar el jugo le va a ayudar y por supuesto aquí necesitamos tomar una fibra la fibra cameli le va a ayudar muchísimo para este proceso muy bien tenemos también la llamada de Norma Irene Domínguez dice que una persona de 60 años se cayó y se lastimó su rodilla y le dijeron que tenía ligamento inflamado que puede tomar y póngase barro tome las sales de Schuller y póngase barro esto le va a ayudar mucho hay una plantita muy común en algunas poblaciones que se llama hierba del manso o hierba del golpe tómese unos tecitos de la hierba del golpe y póngase unos lienzos de esa plantita también en la zona donde le dolió pero sobre todo el barro el barro le va a desinflamar de una manera rápida y muy segura Alicia Rodríguez ¿qué recomendación das para parásitos intestinales? para parásitos intestinales algo simple y sencillo hay que tomar jugo de coco un medio vasito de jugo de coco con 30 semillitas de calabaza pueden molerlas en la licuadora y tomarse esa bebida que es excelente o si prefiera algo más rápido pero que sabe un poquito extraño ponga en un litro de leche recordemos que a los parásitos les gusta muchísimo la leche ponga en un litro de leche a hervir una cabeza de ajo y se toma una taza de eso tiene un sabor especial pero es una efectividad para los parásitos con esto nos vamos a tener que quedar ya estamos en la recta final son 9 con 44 te invito a que participes porque puedes empezar a probar en casa este jugo de maguey así de que a participar 3647 1883 vamos a la pausa ya son las 9 con 48 y estamos ahora sí en la recta final y con muchísimas llamadas antes quiero recordarles las fechas de consulta para que ustedes pues tomen sus precauciones y estén muy al día marzo 9 guadalajara 11 y 12 en el grullo 13 villa purificación 14 tomatlán todo esto es en marzo 16 en guadalajara 17 y 18 en tamazula 19 en zapoltiltic abril 6 y 7 en guadalajara y nos vemos hasta junio porque él se va a eeuu y va a estar por allá así de que a llamar y a sacar su cita tenemos muchas muchas llamadas si no digo tu nombre es porque solo pusiste que querías participar pero ya están aquí tus papeletas listas todos participan para sacar las preguntas tenemos a lupita dice que tiene 5 días con una tos muy seca le dan ataques tan fuertes que termina agotada que puede hacer bueno aquí hay que tomar precisamente jugo de maguey ayuda para ese proceso y le recomiendo que tome un tecito de menta que le ponga gordolobo y que le ponga hojas de eucalipto esto endulzado con miel le va a ayudar muchísimo y que haga una mezcla que ponga miel que ponga limón y al ponerle limón que le ponga un poquitito de alcohol de caña esto va a ser como un jarabito y se lo esté tomando cada dos horas le va a ayudar muchísimo muy bien ahí está el remedio tenemos también a Antonio Flores dice puede que si puede vaciar el bioplasma a otra botella por supuesto lo puede vaciar siempre y cuando lo mantenga si es una botella clara lo mantenga alejado de la luz del sol ya que eso activa lo que se le llama el soplacto o sea de repente si lo pone en el sol esa botella se va a poner verde eso que nosotros le llamamos lama pues de alguna manera eso es el soplacto o sea va a empezar a desarrollarse el soplacto con ese soplacto es un prebiótico que ayuda precisamente a fortalecer nuestra área intestinal tenemos a María García dice que ella tiene 30 años dice que recomendación da para hemorroides después del parto que no afecte la lactancia y para el estreñimiento algo simple y sencillo sencillo póngase un cataplasma de barro hecho con cola de caballo un cataplasma de barro en la zona de hemorroides muy bien tenemos a Elena Elena perdón Marta dice tengo un niño de 5 años que se enferma mucho que recomendación le da y también para el cartílago desgastado bueno para el niño es lo que hablábamos hace rato de los prebióticos hay que darle en este caso ya los acidófilos porque obviamente él no puede digerir mucho si le damos ciertos jugos verdad los jugos de vegetales son excelentes mire la zanahoria es buenísima para 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 fomentar la salud del intestino la sábila el nopal como tal un juguito de nopal con zanahoria es excelente para ayudar con los problemas digestivos en el caso del niño dele calostro dele acidófilos y dele plata coloidal le va a ayudar mucho para el cartílago desgastado las sales de Schuller póngase cataplasmas o compresitas ahí de col o de jugo de col esto va a ayudar muchísimo y pues sobre todo el bioplasma inyectado verdad eso es una maravilla para regenerar el cartílago dice que la quieren operar pero pues obviamente lo ideal es evitarlo bueno en algunos casos si ya debe ser quirúrgico verdad digo no nos oponemos a la cirugía pero lo que nosotros hacemos es tratar de evitar todos estos procedimientos médicos aunque hay casos en los cuales ya no se puede hacer porque puede ser peligroso o el desgaste es muy fuerte verdad entonces si se requiere ya de de una prótesis o de una auxiliar ahí pero tratamos de hacerlo y digo y si usted intenta hacerlo de una manera natural pues obviamente va a tener un beneficio mucho mejor Gloria Hurtado para las aftas recurrentes en la boca que puede hacer igual primero cure el intestino vamos a sacar todo la materia fermentada del intestino a través de la fibra camen y a través del jugo de maguey y ya para las aftas puede hacer un juguito que le va a ayudar muchísimo en la parte de un cítrico puede ser la piña puede ser puede ponerle un poquito de naranja o simplemente hacer un enjuague con bicarbonato de sodio y estarse completamente enjuagando ahí y luego se pone unas hojitas de hierbabuena en la zona de su boca verdad algo más simple y sencillo haga haga gárgaras y enjuagues con la plata coloidal tenemos a Gloria Hurtado ah no perdón Rosy Barragán dice 10 personas en la familia están enfermas niños tíos sobrinos y demás dice que ya tomaron antibióticos cada 24 horas por 3 días pero siguen mal con mucho flujo siguen con la toseca y ya tomaron plata coloidal pero ella cree que no en la cantidad correcta que más pueden hacer porque sabemos que ahorita todas las familias por estos climas y los frentes fríos y el virus que anda por ahí rondando las familias completas se enferman que podemos hacer si bueno aquí hay que fortalecerse con el calostro bovino que es importantísimo hacerlo vitamina C tenemos un producto que se llama vitamina C plus o tomar jugos abundantes tome mucho jugo esta familia que tomen demasiado jugo de cítricos verdad les va a ayudar muchísimo por supuesto también los vegetales sobre todo los vegetales que tengan el color amarillo que tengan color anaranjado o color rojo porque fortalecen por los betacarotenos fortalecen muchísimo el área de las mucosas en este caso las vías respiratorias entonces todos los jugos que tomen mucho jugo que tomen el calostro en grandes cantidades también para los niños tres o cuatro capsulitas para los adultos pueden tomar hasta ocho o diez cápsulas esto va a ayudar de una manera de una manera muy fuerte para fortalecer su área inmunológica tenemos también aquí a elizet ella dice que tiene un bebecito que tiene veintiséis días que le da leche de fórmula y que pues no la tolera todo el tiempo la vomita la regresa entonces que puede hacer bueno ya lo hemos hablado perdón desde mucho tiempo que digo la leche de vaca causa muchísimos problemas búsquenle una leche una fórmula de soya verdad que tenga los nutrientes la leche de vaca está muy desproporcionada sobre todo porque hay hay la vitamina D que no está bien balanceada tiene muchísimo tiene un exceso de vitamina D y eso fortalece muchísimo digo perdón favorece a que tenga problemas digestivos dele bioplasma en cucharaditas una cucharadita tres o cuatro veces al día de bioplasma esto le va a ayudar muchísimo póngale compresitas en la zona de su estómago está chiquitito póngale compresitas por cinco minutitos compresitas de agüita fría con un liencecito esto para que le ayude el proceso si usted no lo está amamantando pues busque una fórmula de soya es lo mejor y lo más que le puedo recomendar si no le va a causar problemas a su sistema inmunológico y luego se le puede hacer hasta asmático Araceli dice que la semana pasada hiciste el favor de darle una receta para infección vaginal con yogur pero no alcanzo a apuntarla toda y también dice que cómo se pone que cuántos días y que si también puede ayudar para alergias por medicina por medicamento tópico si este mira se lo voy a repetir rápidamente porque el premio nos nos gana el tiempo premia eso es correcto exacto ok van a ser tres cucharadas de yogur van a ser cuarenta gotas de propóleo va a ser una cucharada de cenogreco en polvo y una cucharada de miel de abeja pero la miel debe ser pura pues no de las que venden ya refinadas industrial no debe ser pura eso lo mezcla y diario se pone por media hora sobre todo en la noche que es cuando las bacterias empiezan a florar más en el área de nuestro cuerpo utilice ropa interior de algodón no utilice licra ni utilice ropa interior delgadita o sea me refiero a las tangas y a todo eso utilice una ropa normal pero que sea de algodón y haga baños de asiento cuánto tiempo se va a poner media hora lo más profundo que pueda en el área vaginal ahí póngalo y para las para las irritaciones tópicas pues póngalo tópico cuánto tiempo se pone el tiempo que usted necesite para quitarlo va a haber resultados a los siete días puede ser a los catorce a los veintiuno hasta los veintiocho días y esto le va a ayudar con todos los procesos sobre todo las personas que sufren de estas infecciones tenemos también angélica ay rápidamente de outland dice que su hermana tiene dieciocho años tuvo un aborto espontáneo y le hizo nulegrado que que puede tomar para fortalecer su matriz y que en cuánto tiempo más puede quedar pueden volver a embarazarse bueno se sugiere que regularmente sea entre ocho meses y un año verdad y durante ese tiempo la esté fortaleciendo hay un producto que manejamos nosotros se llama malva plus eso le va a ayudar mucho y hay una plantita que se llama garañona la garañona le va a ayudar mucho junto con la hierba del manso tomada esto va a fortalecerle su matriz haga baños de asiento también para que todo esto contraiga y tome la raíz perdón la corteza de encino regularmente un tecito cada tercer día esto le va a ayudar con esos procesos muy bien pues el tiempo se nos está terminando y bueno pues voy a sacar ganadores de Tamazula Antonio Flores hoy un caballero me parece muy bien siempre ganan las chicas hoy ganó un caballero de Tamazula y de aquí de Guadalajara Ana García ella es de Zapopan así es de que Antonio Flores y Ana García son los ganadores tienen una semana para recoger su premio con una copia de su identificación les recuerdo esta semana dos botellas de jugo de maguey por tan solo 250 pesos lo pueden encontrar solo en las sucursales que aquí les mencionamos las fechas de Josué de consulta serán en marzo 9 Guadalajara 11 y 12 en El Gruyo 13 Villa Purificación 14 Tomatlán 16 Guadalajara 17 y 18 Tamazula 19 Zapotiltic y en abril 6 y 7 en Guadalajara y él ya no regresa hasta junio así que aprovechar a marcar esta semana para que ya están tranquilos y agenden su cita y así le puedan dar seguimiento el tiempo pues se nos ha terminado agradezco muchísimo su atención que nos haya como cada día puesto por aquí un una participación en el Facebook que nos haya llamado aquí a cabina les deseo muy bonito fin de semana gracias a Toño gracias a Mari y por supuesto gracias a ti Josué gracias a todos les agradecemos mucho su sintonía y que tengan un excelente fin de semana muchas bendiciones y que tengan mucha salud pásenla bonito mi nombre es Rosy Velarde te deseo un excelente fin de semana y recuerda que si lo que escuchaste te gustó pues pasa la voz ¡Gracias!